Bueno, muy buenas noches y buenas tardes. Seamos todos bienvenidos a un curso de milagros universal. Esta es una empresa de Dios dirigida por el Espíritu Santo y organizada gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países que son uno solo. Te voy a hacer una invitación si te apetece hacerlo. Te invitamos a que enciendas tu cámara. Así te puedes incluir totalmente en la experiencia. Te unes a tus hermanos. Fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres. Inocente y libre si lo deseas. Gracias. Bueno, hoy tengo el gusto y el honor de presentar a un maravilloso hermano y muy querido por todos. Desde Buenos Aires a Argentina, Claudio Leócata. Bienvenido, Claudio. Y en el soporte técnicos nos acompañamos hoy desde Santiago de Santiago de Cali, Lucero López y desde Quibdó, quien les habla, Marlen Asprilla. Ambas nos encontramos en Colombia. Nuestro hermano Claudio nos va a compartir hoy un tema hermosísimo que es nuestra presencia misma y el tema es la presencia divina en nosotros. Y bueno, bienvenido Claudio. Gracias por honrarnos con tu presencia, extendernos tu bendita luz. Te escuchamos muy abiertamente y con el corazón y la mente abierta. Gracias por estar aquí. El micrófono es tuyo. Hola mis hermanitas y hermanitos. Y de repente, no sé qué pasó, pero aparecimos acá como el Cristo. Y acá estamos. Aparecimos como el Cristo. No sé qué pasó. O sí, ¿no? Un milagro. El milagro de aparecer ahora, de tomar la decisión de aparecer como el Cristo. Y bueno, vuelvo a decir, a repetir la invitación que hizo recién Marlen, si quieren encender sus cámaras, para mostrarnos, ¿no? Hoy renace el Cristo en mí. Y qué bueno, qué buena esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, de reunirnos y de maravillarnos y de perdonarnos. Gracias, gracias por prender las cámaras. Miremosnos por un momentito y perdonémonos. perdonémonos es, estemos dispuestos a ver al Cristo naciendo de nuevo ahí. Y yo, ¿no? Nosotros, incluyéndonos, somos el Cristo renaciendo. Tomemos una buena respiración por la nariz. Y tratemos de sentir, de sentir la presencia divina en nosotros. Que sea, que sea una experiencia. La presencia divina en nosotros. La divinidad en nosotros. Invoquemos nuestra divinidad. Aparezcamos, tomemos la decisión de aparecer como Cristo. Tomemos la decisión por la verdad. Tomemos la decisión de, sí, de aparecer, ¿no? Ahora soy el Cristo. Siempre fui el Cristo, pero ahora estoy tomando conciencia de nuestra presencia divina. Guau, mis hermanos, está pasando mucho, 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 ¿no? Está todo bien movidito, bien movidito. Y bienvenido sea. Somos pilares de luz. Yo siempre que la veo a Pilar ahí, me acuerdo que lo tengo que decir. Somos pilares de luz. Eso es lo que somos. Cada uno de nosotros es un pilar de luz. Y este encuentro, lejos está de ser una enseñanza de Claudio. Es un encuentro de pilares de luz. Pero para que reconozcamos que somos pilares de luz. No soy un cuerpo. Decime, digámoslo en voz alta. No soy un cuerpo. Soy un pilar de luz. No soy un cuerpo. Soy un pilar de luz. Tratemos de sentir eso. Tratemos de sentir y tratemos de sentirnos. Que somos un pilar de luz. Que somos los hijos de Dios. Y por eso somos pilares de luz. Somos pilares de luz de este mundo. En este momento estamos iluminando el mundo. En este momento nos hemos unido para extender, para reconocer nuestra propia luz. Que a veces nos olvidamos, ¿no? Sí, ¿no? De vez en cuando nos olvidamos de que somos la luz del mundo. Bueno, este es un momento para recordar que somos la luz del mundo y que nuestra función es extender esa luz. Tomemos conciencia. Tomemos conciencia de que somos pilares de luz. En lugar de tomar tanto café, tantos tintos, tomemos conciencia. Tomemos conciencia de quienes somos. Padre, aquí estamos. Invocamos nuestra divinidad. Ponemos en tus manos este encuentro. Estamos dispuestos a tener una experiencia de la verdad. Estamos dispuestos a tener una experiencia de nuestro verdadero ser. Estamos dispuestos a tener una experiencia de que somos el mismo ser. De poder mirar a mi hermano ahí en mi pantalla y reconocerlo. Mirar a tu hermano ahora, si querés, y reconocerlo como el Cristo. Solo toma un instante. Solo toma, gracias Jorge. Solo toma decidirlo. Y decidirlo. Estoy dispuesto a ver a mi hermano tal como es. Estoy dispuesto a experimentarme tal como soy. Tratemos de tomar conciencia de Dios. Cuando digo tomar conciencia es sentir. Sentirnos, mis hermanas y hermanos. Sentirnos. Tomemos conciencia de Dios. Tomemos conciencia de Jesús. Tomemos conciencia de Cristo. Hoy, mis hermanos, es un día, o este es un día de sanación. Este momento, este encuentro, es un encuentro de sanación. Es un encuentro en el cual nos vamos a permitir ser completamente sanados. Permitiendo la bendición de nuestro Padre. Permitiendo nos bendecir a nuestros hermanos. Haciéndonos permeables al amor de Dios. Haciéndonos permeables al milagro que está ocurriendo aquí y ahora. ¿Está bien para ustedes esto? De que este sea un encuentro de sanación. De completa sanación. Y eso depende de mí. Depende de vos. Depende de cada uno de nosotros. Elegimos que este instante sea un instante santo. Un instante en el cual recordamos juntos. Estamos recordando juntos nuestra divinidad. Miremosnos por un momentito. Yo cuando digo miremosnos, simplemente estoy invitando. Invitando a la experiencia de poder reconocernos. Mirá a tu hermano. A Nancy no la miren porque está duplicada. Nancy tiene doble Cristo. Guau. Qué bueno. Miremosnos por un momentito. Mirá a alguien ahí. A un hermano, una hermana. O a varios. Y estemos dispuestos a ver más allá de ese cuerpito ilusorio. Necesario acá, ¿no? Cumpliendo una función aquí en la tierra. Pero estando dispuestos a ver más allá de ese cuerpo. De esa identidad. Y si se te escapa un te amo, que se escape, ¿no? A ver, que se escape un te amo. Mirá a alguien y decirle te amo. Hermanos, no sé ustedes, pero este es un momento mío para abrir mi corazón. Señor, abrirles mi corazón. ¿Sí? Respiremosle. Respiremosle por un instante a nuestro único corazón. Permitamos que el nuestro único corazón se abra. ¿Sí? Y si lo hacemos juntos, se potencia. Porque hay un solo corazón latiendo. Y ese es el nuestro. Permitamos que ese corazón se abra. Y lo hacemos juntos. Tratemos de... Los invito a esta experiencia. De sentir que hay un único corazón. Y ese corazón es el nuestro. Es el nuestro. Es el nuestro como hijos de Dios. Es el nuestro de los que estamos reunidos acá. Pero es el nuestro como humanidad. Es nuestro único corazón. Que es el corazón de Jesús. Jesús siempre nos llama a su corazón. Que nos unamos en el corazón de Dios. Y miremos cómo se siente eso, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Se siente? Yo lo estoy sintiendo. Mi corazón latiendo. Y brillando. No lo tenía pensado, pero me gustaría que compartamos la lección de hoy. Es la lección 303. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Sí, me encantaría que la hagamos juntos. Yo sé que ya la hicieron a la mañana. Si es que están haciendo esta lección. Pero hagámosla juntos como si no la hubiéramos hecho nunca. Porque tiene mucha plegaria. Tiene mucha... Mucha fuerza de unión. Hoy nace en mí el Cristo Santo. Velad conmigo, ángeles. Velad conmigo hoy. Wow. Estamos haciendo una invocación a los ángeles. A los ángeles que revolotean a nuestro alrededor. Velad conmigo, ángeles. Velad conmigo hoy. Vamos con esto. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. Esto es una declaración con toda nuestra determinación. Esto es bien metafísico. Es una declaración que está siendo el Hijo de Dios. Una declaración que está siendo el Cristo. Y acá le estamos poniendo toda esta energía, toda esta frecuencia crística que estamos invocando. Que todos los santos pensamientos de Dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo soy yo. Aquí está. El Hijo del Cielo soy yo. Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan. ¡Guau! ¡Qué valentía! Chicos, llegamos a un momento de valentía total. Acá se cae todo. No sé qué les está pasando a ustedes, pero se están cayendo todas las estructuras. Y lo estamos pidiendo, ¿verdad? Que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver desaparezcan, se caigan. Que a Cristo se le dé la bienvenida allí donde Él está en su hogar. Y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su Padre. Que Cristo deje de ser un extraño aquí pues hoy Él renace en mí. Que Cristo deje de ser un extraño aquí pues hoy Él renace en mí. Le doy la bienvenida a tu Hijo Padre. Respiremos esto. Porque esto es lo que nosotros somos. Le doy la bienvenida a tu Hijo Padre. Él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. El Cristo, el Cristo, mis hermanas y hermanos. Tratemos de sentir esto, respiremos. El Cristo, que es nuestro verdadero ser, que es lo que está renaciendo ahora, ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué. Que es ese ser ilusorio al cual le habíamos dado tanta importancia y tanto valor. Tu Hijo es el ser que tú me has dado. Él es lo que yo soy en verdad. Tratemos de sentir. Él es lo que yo soy en verdad. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es el Hijo que tú amas por sobre todas las cosas. Él es mi ser, con mayúscula, mi verdadero ser, tal como tú me creaste. No es Cristo quien puede ser crucificado. ¡Guau! No es Cristo el que puede ser crucificado. Hazalo en tus brazos. Déjame recibir a tu Hijo. ¡Guau! Recibamos. Respiremos y recibamos al Hijo de Dios. Recibir al Hijo de Dios es permitirnos ser quien verdaderamente somos. No soy un cuerpo. Soy libre. Soy espíritu. Soy tal como Dios. Dios me creó. Y pueden ser palabras lindas que hemos utilizado un montón de veces. ¿Verdad? Las hemos dicho un montón de veces. Pero necesitamos o queremos que sea una experiencia. Y la invitación aquí ahora es a que experimentemos esta invitación que le estamos haciendo a el Cristo en nosotros. Hoy renace el Cristo en mí. Hoy vuelvo a recordar quién soy y quién es mi hermano. Y eso necesito sentirlo. Necesito vibrarlo. Tratemos de sentir como nuestra vibración, nuestra vibración cambia. Permitamos que la vibración, que la vibración de nuestro cuerpo cambie. Deja que tu cuerpo tiemble. Deja que tu cuerpo vibre de emoción. Vibre el Cristo. Es una frecuencia realmente completamente distinta a la que estábamos acostumbrados a experimentar. Es la frecuencia divina. Y de repente todo cambia. ¿Verdad? De repente empezamos a vibrar distinto. Empezamos a vibrar a Dios. Empezamos a reconocer nuestra santidad. Y todos nuestros problemas desaparecen. ¿A alguien le pasa eso? ¿O a alguien le pasó? A mí. ¿Sí? Y me pasa a cada rato que me olvido, me olvido de quién soy y se viene todo abajo. Me pongo triste, me pongo histérico, me pongo melancólico, me pongo enfermo, siento que me voy a morir, siento que todo me sale mal. Y de repente todo cambia. Y esto es lo que nos da el entrenamiento mental. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y los pedidos de ayuda. Yo les voy a contar mi experiencia en estos últimos días. O... Sí. En estos últimos días. Con respecto a no estar teniendo las experiencias que yo estaba acostumbrado a tener. Y pedir ayuda, sentir síntomas en el cuerpo de dolores, molestias, miedo, angustia, depresión, lo que sea. No importa que es una suma de todas las cosas y tampoco la quiero definir. Y obviamente reconociendo que todo eso por lo que estaba pasando no lo estaba pasando el Hijo de Dios como Cristo. Porque el Hijo de Dios no puede sufrir. El Hijo, como veíamos en la lección de recién, el Hijo de Dios o el Cristo no puede ser crucificado. Acá hay algo en mí, hay algún pensamiento o un montón de pensamientos que no son los pensamientos que estoy pensando con Dios. Eso es claro. Por lo menos para mí es claro. Cuando yo estoy como ahora, estamos invocando los pensamientos que pensamos con Dios. Estamos invocando nuestra divinidad. Y cambia nuestra frecuencia, cambia. Sentimos, sentimos amor, sentimos compasión, nos sentimos en paz. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Les parece bien? ¿Sí? Tenemos esa experiencia, ¿verdad? Y hay un reconocimiento en mi mente de que si no me estoy sintiendo bien, si no me estoy sintiendo dichoso, tiene que ver sí o sí con mis pensamientos. Y yo me escuché, creo que fue ayer, en un momento que estaba un poquito desequilibrado, y me escuché diciendo, este pensamiento me está martirizando. O algo así, no me acuerdo bien el adjetivo. Este pensamiento, o me está volviendo loco, o me está martirizando, pongamos. Y ahí, al escucharme, dije, wow, es un pensamiento. Siempre es un pensamiento. Y obviamente, no puede ser un pensamiento que pienso con Dios. Si yo estoy sintiendo que me está haciendo daño, si yo estoy sintiendo que me está martirizando, ese no puede ser un pensamiento que pienso con Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos y decir, estamos a un pensamiento de distancia del cielo. Estoy a un pensamiento de distancia del amor. Estoy a un pensamiento de distancia de la paz. Y eso es todo. Si estoy recurriendo a los pensamientos que pienso con Dios, que son pensamientos de dicha, de paz, y que son inherentes a nuestra divinidad, inherentes a la verdad, Dios no quiere que yo sufra. Dios quiere que yo me salve de eso, precisamente de eso que estaba experimentando. Esto lo vimos hace unas lecciones, ¿no? Dios quiere que me salve de esto. Nunca puede ser la fuente de eso. Entonces, ahí es donde es tan sencillo como soltar ese pensamiento, darme cuenta de que es solo un pensamiento, y recurrir a los pensamientos que pienso con Dios. Padre, solo quiero tus pensamientos. Este no es un pensamiento. Estos están dentro del grupito ese que veíamos en las primeras lecciones, ¿se acuerdan? Estos pensamientos no significan nada. Bueno, yo digo un pequeño grupito, no. Es un grupón, ¿no? Es un grupazo de pensamientos que no significan nada. En realidad son todos los pensamientos. Ninguno de los pensamientos míos significa nada. Los únicos que tienen significado son los pensamientos que pienso con Dios. Y esos pensamientos son los pensamientos de amor, son los pensamientos de dicha, son los pensamientos de paz, son esos pensamientos que estamos extendiendo ahora, ¿sí? Y la ayuda en mis hermanos. Estoy tan agradecido porque a veces, yo voy a hablar por mí, pero sé que a ustedes también les pasa, a veces pedimos ayuda y le pedimos ayuda a Jesús, le pedimos ayuda a la Virgen María, le pedimos ayuda al Espíritu Santo, le pedimos ayuda a los ángeles, y ya con toda la experiencia que tenemos y toda la práctica, toda, puede ser de días o de años, ¿no? En mi caso es de años, sabemos que la ayuda está, siempre está. Y a veces parece que no, que no están siendo escuchadas nuestras plegarias. ¿A alguien le pasa eso o solamente a mí? A veces, aunque sea, ¿no? De que pedís ayuda y me parece que no me están escuchando, o por lo menos no tengo la respuesta del Espíritu Santo. Y ¿sabés qué? Tenemos, la tenemos la respuesta del Espíritu Santo, y la tenemos de la boca de nuestros hermanos. Y mis hermanos son ustedes, ahí. Pido ayuda y la ayuda viene de la boca de mis hermanos. Tal vez en un momento no podemos reconocer esa voz, ¿no? O esa respuesta en nuestro interior. Agradezcamos, chicos, agradezcamos que nos tenemos. Agradezcamos que nos tenemos. Que somos la misma mente. Y yo sé que si yo estoy pasando por algo, todos tenemos que estar pasando por algo. Tal vez se manifieste de distintas maneras, ¿no? Pero nos tenemos. Podemos recurrir. Obviamente recurrimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Esto es lo que nos dice Jesús. El Espíritu Santo no es alguien ahí afuera al que le pedís ayuda. No es un otro ahí afuera, separado de mí, que no tiene nada que ver conmigo y que viene a ayudarme. Jesús tampoco es alguien afuera mío, una persona de afuera que me viene a ayudar. Está en nosotros. Es lo que nosotros somos. Y nos lo va a decir ahora en algo que les voy a leer, que les voy a compartir. Así que, gracias. Gracias, mis hermanos, porque lo estamos haciendo juntos. Sintámonos acompañados. Porque lo estamos haciendo juntos. Somos una sola mente. ¿Pueden sentir eso conmigo? Yo los estoy sintiendo. Gracias. Los amo con todo mi corazón. Bueno, vamos a... Quería compartirles... ¿Vamos bien? Pónganme cara de que vamos bien. Regálenme una sonrisa. Ahí está. Regálenme, regalémonos una sonrisa. Esa sonrisa de que está todo bien. Esa sonrisa de que realmente estamos sintiendo de que estamos unidos. O al menos, al menos, y no es poco, al menos, y no es poco, que estamos dispuestos. Y no es poco. Es más, lo es todo, ¿no, Nancy? Lo es todo. Estar dispuesto es todo. Sí, porque tiene que ver con el deseo, con el deseo, con quererlo. ¿Sí? Con todo mi corazón. Y ahí vamos. Gracias, gracias, gracias por esa sonrisa. Gracias por cambiar la frecuencia, por estar dispuesto. Por decir, sí, sí, la única manera, la única manera en que yo pueda experimentar dicha es abrirme a mi hermano. Es abrirme a experimentar que somos el mismo ser. No lo puedo hacer solo. No lo podemos hacer solos. No. Aunque sea uno, ¿no? Cuando dos o más se unen en mi nombre, se abren las puertas del cielo. Y entramos. A ver, no. Voy a cambiar el orden. Sí. Les voy a compartir algo maravilloso. Es una joyita. y es de una canalización de Jesús, ¿no? Y está plasmado en un libro que se llama Viaje más allá de las palabras. Es una canalización que hizo un hermano que se llama Brent Haskell y es Jesús hablando acerca de un curso de milagros. Y en este caso nos habla del Cristo. Viaje más allá de las palabras. Y nos habla del Cristo. Escuchen porque esto tiene muchísimo valor. Empieza diciendo saludos de nuevo. Soy Yeshua. Hoy he venido a seguir contigo mi comentario sobre un curso de milagros. Como te dije la última vez durante el resto del año que nos queda juntos, seguiremos hablando principalmente de cosas que son. Cuando digo son, quiero decir cosas que en realidad existen. que existen en el mundo real en verdad. Como te dije, este mundo no es verdadero. Pero hoy te hablaré de cosas que sí son verdad. la cuestión en tu libro de ejercicios es qué es el Cristo. El tema especial de qué es el Cristo. Y ciertamente el Cristo es. El Cristo es real. El Cristo existe y se encuentra en verdad. De Cristo hablaré contigo hoy. la respuesta a la pregunta qué es el Cristo es extremadamente simple. El Cristo es tú. El Cristo es tú. Eso es todo. Nada más. El Cristo es la realidad de lo que tú eres como hijo de Dios. Guau, me encanta. me encanta la simplicidad de Jesús. El Cristo es la realidad de lo que tú eres como hijo de Dios. Liberado de este mundo, liberado de las ilusiones, libre de tus valores, libre de todos los pensamientos de pecado y culpa, libre de todos los miedos. Esto es el Cristo brillando, dando luz y viviendo sin tiempo en inocencia, en gozo y en paz. Hermanas, hermanos, tratemos de sentir esto. El Cristo es la realidad de lo que tú eres como hijo de Dios. Liberado de este mundo, liberado de las ilusiones, libre de tus valores y de tus juicios, libre de todos los pensamientos de pecado y culpa, libre de todos los miedos, brillando, dando luz y viviendo sin tiempo, en inocencia, en gozo y en paz. ¿Sí? Hermanos, tomemos conciencia de que está hablando de vos, está hablando de mí, está hablando de nosotros. Eso es el Cristo y eso eres tú. Dios te ha creado de esa manera. y lo que Dios crea no puede ser cambiado. Escucha esto, me encanta esto. Eres libre de entretenerte con todas tus fantasías. Eres libre de entretenerte con todas tus fantasías. ¿Alguien se siente identificado con esto? Sí, ¿no? Nos entretenemos con nuestras fantasías. pero ellas no cambia la realidad de lo que tú eres. Esta idea me encanta. Podemos entretenernos con todas nuestras fantasías. Y de hecho es lo que estamos haciendo. Es lo que hacemos. Entretenernos con las fantasías. Pero las fantasías no cambian la realidad de lo que tú eres que es el Hijo de Dios. O sea que nosotros aquí en el espacio-tiempo en esta tierra podemos hacer lo que querramos y nos lo va a decir más adelante. Lo que sea. Pero hagamos lo que hagamos hagamos lo que hagamos. Nunca podemos cambiar la condición de Hijo de Dios. Nunca podemos cambiar a ver cómo lo dice no cambian la realidad de lo que tú eres que es el Hijo de Dios. Entonces el Cristo es en verdad tú. ¿Debo hablar más de lo que tú eres? Ciertamente que sí. Ante todo el Cristo como Espíritu es el Hijo de Dios. La creación de Dios. Y Dios creó a su Hijo en perfecta inocencia infantil. Ahora escúchame bien nos dice Jesús ahora escúchame bien eso nunca ha cambiado. Dios creó a su Hijo en perfecta inocencia infantil. Eso nunca ha cambiado. Es así en este momento y nunca puede cambiar. Infantil inocencia. Verdaderamente cuando dos mil años antes cuando dos mil años atrás dije que para poder entrar en el reino de los cielos debes convertirte en un niñito de eso es de lo que hablaba. en tu inocencia en tu no tienes en tu inocencia no tienes consideraciones sobre los momentos del pasado como el Cristo los momentos del pasado no existen. Qué idea como Cristo como el Cristo que somos los momentos del pasado no existen no tienen no tienes miedo como Cristo no tienes miedo como Cristo no anticipas ni siquiera haces lo que podría llamar una gozosa anticipación del futuro la inocencia infantil sólo conoce este momento wow paremosnos acá la inocencia infantil sólo conoce este momento y este momento es un momento de alegría este es lo que en el curso de milagros Jesús llama el instante santo la inocencia infantil sólo conoce este momento aquí ahora y este momento es un momento de alegría pues para un niño pues para un niño así de amado de protegido y así de a salvo como lo está el hijo de Dios puede este momento ser de otra manera que un momento de gozo de alegría en realidad en tu realidad no puede ser de otra manera tratemos de sentirnos por un momento como un niño como un niñito así amado por Dios un niñito amado por Dios por nuestro padre un niñito protegido por nuestro padre un niñito a salvo por un instante compartimos este sentir somos niñitos amados protegidos y a salvo como te dije en el texto en el texto de un curso milagros si te ves alguna vez experimentando otra cosa que no sea un gozo total esto fue lo que lo que les compartí yo que me pasó si te ves alguna vez experimentando otra cosa que no sea un gozo total reconoce que esto no necesita ser así esto no tiene por qué ser así no necesita ser así esto es clave chicos esto no tiene por qué ser así si no estoy experimentando un gozo total que es lo que me brinda este momento es lo que me está brindando mi padre no la voluntad de dios para mí es perfecta felicidad y si yo no lo estoy experimentando esto no tiene por qué ser así esto no necesita ser así reconoce que hay algo en tu imaginación y al final en tu valorar que sea torcido reconoce esto fue lo que yo reconocí reconoce que hay algo en tu imaginación en tu pensar y al final en tu valorar algo que yo estoy valorando en el mundo que sea torcido pues el cristo no sabe de pasado y no puede sentir culpa debido a eso y el cristo no sabe de futuro y no puede entender el miedo a todas esas cosas que podrían pasarte wow me encanta esto chicos lo leo de nuevo el cristo no sabe de futuro y no puede entender el miedo a todas esas cosas que podrían pasarte el cristo y eso eres tú sólo conoce este momento y en este momento ese niñito inocente que es el cristo sabe que es absolutamente amado que está absolutamente a salvo y que es absolutamente libre y que está protegido por su padre y que no puede haber nada que temer y esto precisamente esto fue lo que yo sin haber leído esto ahora esto fue lo que yo recibí como respuesta de la de la mano o de la boca de un hermano pero que estaba representando está no estaba está representando al espíritu santo y yo lo sé perfectamente eso además él me lo dijo no soy yo es el espíritu santo otra vez en ese momento ese niño inocente que es el cristo sabe que es absolutamente amado que está absolutamente a salvo y que es absolutamente libre y que está tan protegido por su padre que no puede haber nada que temer tómate un momento ahora y mira adentro cuando ahora mismo te hablaba de ese niño sobre cuán amado cuán a salvo cuán protegido estaba él o ella no sentiste por un momento un cierto anhelo dentro de ti todos vosotros que camináis por esta tierra en vuestro sueño de separación y distanciamiento anheláis ser amados y cuidados así todos vosotros que camináis por esta tierra en vuestro sueño de separación y distanciamiento anheláis ser amados y cuidados así y el propósito de un curso de milagros el propósito de estas palabras el propósito de todas las demás fuentes que tratan de cumplir el mismo objetivo es llevarte a ese punto en el que dentro de tu ser dentro de tu ser más allá de las palabras más allá del pensamiento reconoces que eres siempre así de amado estás así de protegido y a salvo wow esta fue la respuesta casi literal que yo tuve reconoce que eres siempre así de amado y que estás así de protegido y a salvo qué momento qué momento como el Cristo como el niño de Dios tienes un padre quien literalmente está ansioso por poder concederte cada deseo sin excepciones esto está en mayúscula y en negrita concederte cada deseo sin excepciones aquellos que han sido padres en esta tierra o que prevencerlo han pensado sobre la experiencia de cuidar a un hijo y tú has previsto o preverías preverías que vas a darle a ese niño todas las bendiciones posibles y sin embargo con excepciones y luego tomas decisiones sobre qué vas a hacer qué va a ser lo mejor para tu hijo y desde el amor verdaderamente limitas lo que tu hijo puede experimentar más ahora te aseguro que a ti como el niño de Dios tu padre te ha puesto no te ha puesto ninguna limitación de ninguna clase ahora este Jesús diciéndonos ahora te aseguro que a ti como el niño de Dios tu padre no te ha puesto ninguna limitación de ninguna clase ah sí sí a esto lo deseas llamar limitación a que tú eres espíritu y eres totalmente libre sobre ello sobre ello no tienes elección eres espíritu y eres totalmente libre sobre ello no tienes elección pero aún así no tienes limitaciones pues en verdad puedes tal como lo haces ahora escucha imaginarte a ti mismo aislado solo inseguro limitado por un cuerpo amenazado por todos lados alguien se siente identificado con esto lo leo de nuevo en verdad bueno sobre esto eres espíritu eres totalmente libre sobre ello no tienes elección pero aún así no tienes limitaciones pues en verdad puedes tal como lo haces ahora imaginarte a ti mismo aislado solo inseguro limitado por tu cuerpo amenazado por todos lados puedes imaginarte eso y representarlo con toda la preocupación la miseria y el miedo y según representas el sueño puedes si lo deseas sentirte aterrorizado eres libre de experimentar todo lo que desees aunque si no es alegre no va a ser más que una fantasía tuya me encantó chicos me encantó esto puedes imaginarte eso y representarlo con toda la preocupación la miseria y el miedo y según representas el sueño puedes si lo deseas sentirte aterrorizado eres libre de experimentar todo lo que desees aunque si no es alegre no va a ser más que una fantasía tuya impresionante así es que una vez más como el niño de Dios eres libre de experimentar cada deseo y Dios está ansioso de que te impulsa a que experimentes cualquier cosa que puedas imaginar ciertamente esta estancia en vuestra tierra escucha esta estancia en vuestra tierra es solo una de esas fantasías Dios te ha dado libertad para imaginarla con todo el gusto y la alegría que puedas elegir y te aseguro que llegará un tiempo en el que contemplarás tu miedo tu soledad y tu miseria y verás que detrás de todo ello en realidad había gozo alegría así es que incluso eso que experimentas en esta tierra es él es al final una fuente de gozo para ti pese a que esta verdad pueda parecer muy difícil de aceptar en este momento si no fuera por tu valorar y tu actitud reconocerías cada experiencia como gozosa de esto he hablado muchas veces así que tú eres el Cristo y cuando mires adentro cuando mires a tu yo verás el poder que te fue dado por Dios la inocencia dada a ti por Dios verás la capacidad creativa la carcajada la alegría y la paz y entonces te reconocerás a ti mismo como el hijo de Dios te aseguro una vez más que lo único que te impide verte así a ti mismo en este momento es tu valorar Jesús habla en este libro muchísimo sobre la valoración sobre lo que a lo que le estamos dando valor en el curso de milagros lo pono con no le daré valor a lo que no tiene valor o el mundo que veo no tiene nada que yo que me pueda ofrecer y yo soy el que está valorando todo todo lo que veo lo estoy valorando le estoy dando significado eso es a lo que se llama el valorar ¿no? valorar el cuerpo valorar las ilusiones la invitación es a soltar soltar todo lo que este mundo aparentemente me está ofreciendo como un niño libre como el viento sin si tan solo eligieras contemplar tu experiencia aquí en esta tierra mira que fácil que lo pone como un niño libre como el viento si tan solo eligieras contemplar tu experiencia aquí en esta tierra como solamente eso como experiencia wow si tan solo eligieras contemplar tu experiencia aquí en esta tierra como solamente eso como experiencia como algo a ser experimentado con el solo propósito de disfrute y sin ninguna otra consecuencia como algo que no es para ser valorado sino solo para disfrutar de ello entonces te verías a ti mismo en una infancia en una infantil inocencia y verías dentro de ti mismo la faz de Cristo escuchen lo que dice ahora existe para ti una manera más fácil de ver el Cristo wow existe para ti una manera más fácil de ver el Cristo la manera más fácil de hacer eso de ver la inocencia infantil la pureza el gozo la manera más fácil te lo aseguro es ver eso mismo en tus hermanos y esto es lo que tu perdón te brindará cuando les concedas a tus hermanos la libertad total de ser lo que ellos son de ser cualquier cosa que ellos imaginen con la certeza de que nada de lo que hagan podrá jamás dañarte a ti de ninguna manera wow con la certeza de que nada de lo que haga nada de lo que mi hermano haga podrá jamás dañarte a ti de ninguna manera al concederles libertad en ese sentido entonces tú serás libre cuando los ves en lo que parece ser su dolor miedo y miseria y cuando tú con la visión de cristo mires más allá de eso hacia el espíritu hacia el actor que está escenificando un papel por el puro disfrute de ello mientras te das cuenta de que hace ese papel de que hacer ese papel no cambia su realidad de ninguna manera hacer ese papel no cambia su realidad de ninguna manera entonces verdaderamente contemplarás su libertad y la recibirás para ti mismo así cuando verdaderamente perdonas a tu hermano lo cual es amarlo por la realidad de lo que él es cuando perdonas a tu hermano lo cual es amarlo por la realidad de lo que él es y no por el papel que actualmente está representando en este mundo de sueños cuando lo ves en la luz y la paz y sabes que lo que está experimentando es solamente su elección entonces sabrás lo mismo sobre ti y al reconocer más allá de tus palabras que todo en tu vida es tu propia elección tu propia creación entonces serás tan libre como libre veas a tu hermano serás tan libre como libre veas a tu hermano y en el lado negativo si restringieras a tu hermano si pensaras en él como siendo un cuerpo si pensaras que es una víctima del miedo si creyeras que está enfermo si creyeras que puede morir entonces ese sería tu deseo para ti mismo y eso te parecerá que experimentas aquí mientras aún permaneces en la tierra respiremos hermanos míos escucha escucha esto este Jesús hermanos míos yo os veo en la realidad en la verdad no os veo como cuerpos os veo como luz como una energía que resplandece y centellea que brilla y brilla para siempre soy consciente dentro de mi ser de vuestra alegría de vuestra paz de vuestra risa y vuestra inviolable libertad que no os pueden ser quitadas os veo solamente así y así yo soy eso mismo por lo tanto te insto desde el amor más grande a que contemples a tu hermano tal y como me contemplarías a mí te insto desde el amor más grande a que contemples a tu hermano tal como me contemplarías a mí si puedes imaginarme perfecto bueno y libre entonces escucha cada hermano no es menos que yo y no es menos que tú escúchame bien no soy no soy más grande que tú no soy más grande que ningún hermano que ningún hermano que camine por esta tierra o que haya caminado o que vaya a caminar por aquí alguna vez pues somos uno tal y como yo me conozco en la verdad te conozco a ti y he venido aquí a comentar todo esto contigo en este y en los demás días para que puedas llegar a verte a ti mismo tal y como yo te veo a ti y para que puedas llegar a ver a todos tus hermanos tal como yo les veo a ellos así cuando te busques a ti mismo como dije la última vez contempla el cielo los pájaros la grama el viento los árboles y las flores como tu propia creación sea agradecido contigo mismo con tu yo con tu ser y más aún cuando contemples cada hermano cuando contemples cada hermano pasa por alto las apariencias cuando contemples a cada hermano pasa por alto las apariencias mira la libertad mira el héroe del sueño pues pues él es el niño de Dios y él es libre y está lleno de alegría y risas su condición es de paz absoluta para siempre jamás hasta que el tiempo deje de ser cuando veas eso en tu hermano verás verdaderamente al Cristo al niño de Dios y entonces sabrás que ciertamente estás mirando el espejo de tu propio ser y toda esa paz y alegría y libertad serán tuyas bendiciones bendiciones para todos eso es todo así se despide Jesús wow así que manos a la obra manos a la obra esto esto que nos dice ahora Jesús lo repite tantas veces ¿no? y tal vez tal vez este es un gran momento para elegir no pasarlo por alto ¿no? esta instrucción de Jesús del verdadero perdón de el perdón es a mí mismo pero sucede con mi hermano y ahora sucede con mi hermano y ahora entonces aprovechemos esta oportunidad que tenemos de unirnos de juntarnos en este bendito Zoom aprovechemos este este momento para para liberarnos para perdonarnos para estar dispuestos a ver como ve Jesús estar dispuestos a ver a mi hermano como nosotros lo vemos a Jesús pleno sano íntegro resplandeciente ante el reflejo de su amor libre y que nada nada de lo que mi hermano haga puede afectarme en absoluto respiremos esto y tratemos de de sentirlo miremos a a nuestro hermanito ahí aprovechemos esta esta cámara aprovechemos esta pantalla aprovechemos esta presencia esta decisión que estamos tomando ahora si están siendo conscientes de que en este momento estamos tomando una decisión en este momento estamos tomando una decisión chicos mis hermanos estamos tomando una decisión estamos tomando la decisión de identificarnos con el Cristo estamos juntos juntos uniendo uniendo nuestra energía uniendo nuestra frecuencia estamos eligiendo ver las cosas de otra manera experimentarnos tal como fuimos creados y que importa el pasado que importa lo que hemos elegido ayer o hace una hora si el único lo acaba de repetir Jesús el único momento del Cristo el único momento verdadero es este y estamos tomando una decisión estamos tomando la decisión de aceptar que la voluntad de nuestro padre es que seamos felices e insiste con perdona a tu hermano insiste en velo a tu hermano tal como es estate dispuesto estate dispuesto a amarlo estate dispuesto a perdonar las las apariencias no a perdonar eso que estamos viendo con los ojos del cuerpo y eso requiere energía requiere una dosis de buena voluntad claro que sí pero está ahí está la salvación hagámoslo entonces qué más qué más vamos a hacer yo no quiero seguir hablando ya no quiero seguir hablando yo quiero este acuérdense la porque la propuesta o el propósito de este encuentro es sanación mi propia sanación tu propia sanación y cuando yo me sano no soy el único que se sana entonces aprovechemos este momento para elegir elijo ver a mi hermano más allá de su cuerpo más allá de de la apariencia que estoy viendo no voy a negar que con los ojos del cuerpo estoy viendo lo que estoy viendo no lo voy a negar pero quiero ir más allá porque sé que eso no es real nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar esto me lo vengo repitiendo todos estos días tan enérgicamente y tan firmemente no puedo permitir que mi mente dude nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar y por ahí le pongo alguna palabrita al final como para que sea bien contundente no la voy a repetir nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar nadie no podemos fracasar y estamos dispuestos a alcanzar la verdad a ver a sentir a mi hermano te amo hermano te amo con todo mi corazón ahí estamos es lo único que tenemos que hacer es clara la instrucción es clara la instrucción sí 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 porque vamos valoramos le damos valor a un hermano o a una circunstancia definimos a un hermano y en verdad lo estamos crucificando porque no le estamos dando la libertad que Jesús nos pide que le demos pero para que podamos reconocer que es nuestra propia libertad es nuestra libertad la libertad de mi hermano la libertad que le brindo a mi hermano es mi propia libertad te libero hermano y esto es una práctica constante ¿no? no solamente acá bueno acá este es el único momento pero podemos traer a un hermano a nuestra mente y liberarlo ¿no? o si estás ahora estás con alguien estar dispuesto a verlo con los ojos de Cristo y eso es todo y eso es todo tomémosnos un momentito en silencio para sentir un momentito en silencio para sentir el Cristo en nosotros podés hacerlo con ojos cerrados con ojos abiertos y esto lo digo desde mi experiencia la invitación a exponerte ¿sí? por eso pedimos que enciendas tu cámara ¿por qué? pero no es ningún capricho no es para que salgas en la televisión ni en YouTube ni en ningún lugar que te haga famoso o no es una exposición es una exposición es una exposición y y requiere requiere coraje porque lo que estamos exponiendo no es el cuerpo y si lo estamos exponiendo es para para que se derrita para para que caiga esa imagen ¿no? al cuerpo como imagen como ilusión chicos en mis hermanos ahora la experiencia puede ser acá estoy aquí estoy presente con con este cuerpo pero no soy un cuerpo soy libre soy tal como Dios me creó y eso es una experiencia y poder ver a mi hermano igual no sos un cuerpo sos libre sos espíritu sos tal como Dios te creó te abrazo en la luz te amo con todo mi corazón pero aquí estoy ¿sí? digámoslo juntos aquí estoy estoy para vos o estoy para ti estoy para ti me encanta eso aquí estoy aquí estoy ¿qué más? ¿qué otra cosa vamos a hacer en este mundo? vamos a seguir quejándonos y claro que no nos damos cuenta yo a veces muchas veces no me doy cuenta que me estoy quejando y obviamente apenas me doy cuenta paro ¿no? porque es necesario que paremos pero ¿qué otra cosa vamos a hacer que estar dispuestos a perdonar estar dispuestos a ver a mi hermano de otra manera a amarlo con todo mi corazón a sentirlo a sentir que estaba equivocado a declarar que eso que estoy viendo te voy a usar en el Ixa eso que estoy viendo no es real eso y podés usar a cualquiera ¿no? eso que estoy viendo no es real quiero ver más allá de ese cuerpo quiero ver es quiero sentir ¿no? porque es desde el corazón quiero sentirte hermano quiero sentirte que estamos compartiendo el mismo ser y esto va más allá de las palabras así que te invito en estos cinco cuatro o cinco últimos minutos que nos quedan y luego desaparecemos nos fundimos en nuestro hermano eso bueno yo dije luego no luego no es ahora eso tratemos estemos dispuestos con toda la apertura con todo nuestro ser con todo nuestro deseo y nuestras ganas y nuestro anhelo de fundirnos en nuestro hermano ahí no con un cuerpo obviamente no con un cuerpo no se puede con el cuerpo más allá del cuerpo la intención de fundirme en mi hermano sentí sentí como cambia la vibración porque tiene que cambiar la vibración estoy dispuesto lo quiero y hay un cambio de vibración ocurriendo en tu cuerpo también hay un cambio de energía lo quiero quiero experimentar quiero fundirme en mi hermano quiero experimentar por un instante instante santo de que Maritza y yo somos el mismo ser que Elizabeth y yo somos el mismo ser te abrazo en la luz te abrazo en mi corazón compartimos el mismo corazón cuánto tiempo cuánto tiempo estoy dispuesto a mantener esta experiencia cuánto tiempo el tiempo que sea necesario si está toda la dicha y toda la alegría y todo el gozo aquí no sé que están experimentando ustedes pero si logramos esta apertura si lo deseamos con todo nuestro corazón esto es lo que sucede hermano tú y yo somos el mismo ser y compartimos el mismo ser con Jesús y con el Padre y con todos nuestros hermanos ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? así así respirale a tu corazón si querés ponete la mano en el corazón a mí me sirve mucho ponerme la mano en el corazón te siento hermana hermano te siento te siento te siento hermana hermano te siento tenemos el mismo Padre tenemos la misma fuente nos está emanando la misma fuente wow nos está emanando la misma fuente somos hermanos tenemos el mismo Padre decimos si todos ahora decimos Padre nos estamos uniendo como hijos en un mismo Padre Padre digamos todos juntos Padre 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 y si mirás a tu hermano diciendo Padre es el mismo Padre es la misma fuente somos hermanos somos hermanos de verdad somos hermanos tenemos la misma fuente compartimos el mismo ser gracias Elizabeth bueno gracias los amo con todo mi corazón gracias por darme esta oportunidad gracias por ser mi hermano gracias por compartir este camino gracias por contagiarme tus ganas y nos tenemos chicos si uno se cae esto nos lo da la experiencia todos lo sabemos si uno se cae el otro lo levanta pero para que el otro lo levante yo tengo que pedir ayuda yo tengo que estar disponible ofrecer ayuda y también ser honesto conmigo y declarar que en ese momento como hablaba hoy con Julián en ese momento soy vulnerable porque yo sé que soy invulnerable como Cristo soy invulnerable pero por momentos por momentos no me siento nada como el Cristo entonces en ese momento soy vulnerable completamente es ilusorio ilusoriamente vulnerable pero así me siento entonces declarar y como dice Jesús me encanta y con esto terminamos el que esté más despierto de los dos que pida ayuda y ahí es donde vamos juntos y yo confío plenamente en que mi hermano me va a ayudar porque va a estar más despierto que yo y al revés cuando nos piden ayuda a nosotros acá yo soy el más despierto de los dos o de los tres o de los cien millones que nos estén pidiendo ayuda entonces yo pido ayuda y no voy a hablar desde mí pedir ayuda es permitir que el Espíritu Santo hable a través mío que use mi boca esto lo vimos hace poquitas lecciones que use mi boca que use mis manos que use mis pies que use mis ojos ahí nos ponemos disponibles la ayuda está y la ayuda está en mi hermano así que hermanos gracias gracias por la ayuda que estamos ofreciendo y gracias por por ponernos disponibles somos pilares de luz y pilar se me fue pilar pilar de luz bueno ahora los invito a a seguir con un poquito de música y y a que realmente hagamos lo que denominamos una sesión de luz es para que nos mantengamos en esta luz y nos ayudemos nos contagiemos los unos a los otros una sesión de luz es brillá tu luz brillá tu luz brillá tu luz usemos esta música pero sobre todo usemos nosotros sentí esa frecuencia de tu hermano sentí las ganas que tiene tu hermano de despertarse esto yo lo uso tanto las ganas que tiene mi hermano mi hermana de despertarse igual que yo o no si tenemos ganas de despertarnos padre llévanos a casa padre llévanos a casa gracias 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 los amo con todo mi corazón bueno claudio muchísimas gracias por extendernos tu maravillosa luz y gracias por esta sesión tan hermosa que nos regalaste gracias por llevarnos a experimentarnos tal como somos esos cristos libres inocentes los santos y benditos hijos de Dios muchísimas gracias eres siempre bienvenido y te esperamos con mucho amor siempre eres bienvenido a esta plataforma bueno y ahorita vamos a experimentar la luz que tú dices porque si nos las dejaste estamos emprendados de luz entonces con una playlist que quedamos todos invitados que nos trajo claudio a compartir y está y está muy buenísima buenísima entonces vamos a escucharlo y los invitamos para mañana a las siete de la mañana